Malprey retiene a los líderes mundiales en una base de los alpes suizos. Debe rescatar a los líderes del mundo para evitar una desgracia mundial y un colapso económico. Es posible que los 8 líderes estén retenidos a punta de pistola. Debe asegurarse de que ninguno de ellos sufre ningún daño. Los 8 rehenes deben sobrevivir. Cuando haya rescatado a los líderes se encuentre a Malprey. Tenga cuidado al enfrentarse a ella. Sin duda tiene algún truco en la manga. Estos son todos tus aparatos. Seguro que vas a necesitarlos todos. Buena suerte 007. Gracias por ver el video. Soy Malprey retiene a los líderes mundiales en algún lugar de la base. Prepara el jet y está triste para reunirte conmigo arriba. ¡Gracias! 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 Los auténticos líderes del mundo libre Están presos en algún lugar de la sede de Malprave Tendrá que procurar que no le sacan daño Buena suerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.